En el silencio fresco del campo santo Donde el sol apenas logra asomar Las velas tiemblan al borde del llanto Mientras rezamos en santo lugar Santos y fieles, en algo hay encanto Este día se entrelazan aquí Cruza el amor, el cielo y quebranto Su ojos uno en la vida y el fin Voces susurran en calma oración Suspiros de vidas que ya se han marchado Pero susurros de fe y devoción Nuestros muertos siguen a nuestro lado Santos y fieles, en alma y en canto Este día se entrelazan aquí Cruza el amor, el cielo y quebranto Somos uno en la vida y el fin Voces susurran en calma oración Suspiros de vidas que ya se han marchado Susurros de fe y devoción Nuestros muertos siguen a nuestro lado Nuestros muertos siguen a nuestro lado Santos y fieles, en alma y en canto Este día se entrelazan aquí Cruza el amor, el cielo y quebranto Somos uno en la vida y el fin Hoy los santos guían el paso lento De ayer extraemos mi amor y paz Dos mundos que unen en el firmamento Luz de esperanza nunca será Nunca será Nunca será Fuerros que adornan las viejas tumbas Aromas que al cielo quieran volar Cada suspiro, recuerdo y penumbra Es una oración en la eternidad Santos y fieles, en alma y en canto Este día se entrelazan aquí Cruza el amor, el cielo y quebranto Somos uno en la vida y el fin